Los micrófonos y las cámaras del Nuevo Oriente.com a esta hora con Héctor Rodríguez, dirigente cívico y comunitario del sector de Morichal y toda su zona de influencia, y ha venido realizando una serie de planteamientos a propósito del estado de un carreteable vital para la comunicación entre los municipios de Yopal y Maní, por este sector de la vereda Largelia y Circunvecinas. ¿Cuál es exactamente la situación que se presenta, Héctor? Buenos días. Muy buenos días, Martín, y a toda la mesa técnica de este prestigioso medio de comunicación, pues agradecerle primeramente a Dios y segundo a ustedes por ser los garantes de transmitirle a los entes gubernamentales la situación, la problemática que se presenta en los entornos de nuestras comunidades. En ese orden de ideas, pues hoy, precisamente en este momento, estoy aquí frente a la alcaldía a la espera de que la secretaria de obra, la ingeniera Marta Mojica, me quede recibir para hacerle un planteamiento a ver si entre los dos alcaldes, el de Yopal y el de Maní y el gobernador de Casanare, nos colaboran. La vía está intransitable, deterioro total desde la vez que se cayó el puente. Es algo que quiero recalcar, que fue que la vez que se cayó el puente, la primera vía que más utilizaron, a la que más le dieron duro, fue la vía entre Morichal a llegar a Maní. Era la vía de acceso más factible que ni siquiera por la abranza grande, por el tema de la industria petrolera y toda esa vaina. Pero vemos con tristeza que esa vez nos tocó durar 15 días en paro, usted mismo es testigo, Martín, y llegamos a un acuerdo con el exgobernador Alirio Barrera y los dos alcaldes de que Covioriente nos le hiciera un mantenimiento general. Pero eso fue en el año 2016, 2017 más o menos, y desde esa fecha la administración municipal de Maní no le ha hecho caso omiso al mantenimiento de esta vía, viendo que está conectando a la capital de Casanare con ellos por este sector. Es un sector agrícola, mucha agricultura, mucha ganadería, pero a su vez no le vemos mejoras. El alcalde entrante hace aproximadamente 15 días se reunió con algunos presidentes de junta de la vereda La Armenia, de la consigna, para mirar la problemática. Entonces, la respuesta que dio el secretario de Obras fue que había 180 millones de pesos, pero que a finales de julio los iban a poner en ejecución. Yo le hago la pregunta, Martín, 180 millones es global para el municipio de Maní y sus vías carreteables. Yo le diría a él, más bien, señor alcalde de Maní, Jefferson Montoya, ¿por qué no nos unimos con el alcalde de Yopal, con el señor gobernador de Casanare? Y hacemos un trabajo conjunto, Martín. La vía está intransitable, ya no puede uno pasar por ningún lado porque son caminos de herradura prácticamente, se convirtió esta vía. Son aproximadamente 25 kilómetros los que están, pero en deterioro total, y una parte del municipio de Yopal, del corregimiento Morichal, más exactamente en la vereda La Amapora. Sumado a esto, Martín, en esa mesa de trabajo que hubo esa vez cuando hubo el paro, la manifestación pacífica de la comunidad, se llegaron a unos acuerdos con la gobernación de Casanare, uno de esos, y que el señor gobernador Alirio Barrera, a quien le envío un cordial saludo, cumplió su palabra de dejar 7 mil millones de pesos para la construcción del puente La Argelia. ¿Qué comunicaría al municipio de Agua Azul con el municipio de Yopal, por el lado de Morichal, más exactamente en la vereda La Argelia? ¿Qué pasó en el mandato de Leonardo Puentes? Pues sencillamente nunca se le dio, había una servidumbre, porque había, era por un sector privado, pero nunca le dieron tramitología a las cosas. Hoy me hago esta pregunta, Martín, y quiero que ustedes nos colaboren, ¿qué va a pasar con nuestro puente La Argelia? Que los recursos que fueron aprobados mediante OCAD, ¿no lo van a construir, no nos lo van a construir? ¿Qué pasa? Nosotros también somos pueblo, necesitamos de este puente, porque Martín, cuando uno va para Maní, resulta que el río se desborda por encima del puente y quedamos sin vía. Entonces yo le hago un llamado al gobierno, por eso traigo las evidencias, inclusive las fotos vienen hasta con coordenadas, para que no digan que es que uno se inventa o que quién sabe dónde sacaría esas fotos. Entonces yo le agradezco, Martín, el espacio que nos brinda, espero ahorita en esos momentos que la doctora Marta Mojica me dé una buena noticia para hacer el mantenimiento, porque son aproximadamente 53 kilómetros, 400 metros los que hay que intervenir, hacerle un llamado también a la empresa CERPET de don Reinaldo Parra, que trabajemos en conjunto y le hagamos un mantenimiento, porque él también ocupa un espacio entre la vía El Milagro, posteriormente Yopitos, teniendo claro que se dejaron unos estudios y diseños aprobados el año pasado de 6 kilómetros de pavimento que va hasta la pista de Buenos Aires. Entonces el llamado, sentido, señor gobernador, señor alcalde de Maní, no es que estemos en contra de la administración, sino al contrario, véanos con buenos ojos, que nosotros queremos tener una buena vía para poder proveer el producto que al final de cuentas es lo que mantiene, el campo es el que mantiene la ciudad y si nosotros no tenemos cómo sacar los productos de allí, pues fácilmente también vamos a perder y vamos a entrar en una calamidad pública.